Hoy Día Internacional de la Discapacidad quiero resaltar a las personas con más capacidad que nos enseñan todos los días que los límites no existen. En mi doble condición de gobernadora y persona con discapacidad, me he visto siempre motivada a trabajar por mi población. Hemos entregado en el Atlántico más de 1.200 ayudas técnicas entre sillas de ruedas, caminadoras, muletas y bastones. Con el programa Parques para la Gente incluimos el concepto de accesibilidad universal en nuestros espacios públicos. Instalamos 19.900 metros lineal de senderos peatonales con pisos dactilar, 132 bancas inclusivas y 36 máquinas biosaludables también inclusivas. Y las playas de Puerto Colombia que estamos recuperando serán completamente incluyentes. Beneficiamos a 900 personas con discapacidad, con alimentos saludables, refuerzo nutricional y formación en buenos hábitos. Garantizamos educación pública sin barreras a nuestros 2.500 estudiantes con discapacidad, de los cuales 154 terminaron 11 grados este año. Fomentamos el deporte inclusivo con la entrega de ayudas técnicas para deportistas con discapacidad. Y apoyamos a la Selección Colombia de fútbol de amputados. Garantizamos el derecho y acceso a la oferta cultural con una programación de cine con audiodescripción para personas con discapacidad visual. Y entregamos libretas militares a 180 jóvenes con discapacidad de manera gratuita, entre otras actividades que nos están permitiendo construir un Atlántico incluyente.